Ahí está grabando. Hola chicas, nos vemos en un nuevo video. Hola gente de YouTube. ¿Quieres grabar un video con mi prima, cierto? Sí. Ahí está. ¿Vamos a hacer una partida cada uno? No, yo no quiero jugar. Ah, bueno. Entonces, voy a jugar yo sola. No quiero jugar. ¿Por qué? No quiero hacer. ¿Quieres una bala? Sí. A ver, no hay un mejor que un amigo. Bueno, si no se escucha tan fuerte mi prima, es porque tengo otros audífonos puestos, ¿cierto? ¿Ves? ¡Otros! Vamos a escuchar. Dice otros. Pégale, pégale, pégale. Este flamenco aparece una vez que ha perdido mil vellos en este video. No me llevo esa pistola. Lo que estoy sin ataño de mí. ¡Oh! Solo tengo una pistola, güey. ¿Le dieron a meterle un revólver, en serio? ¡No! Pégale a la caja. Pégale a la caja. Tiene mi escudo Estoy offline Tampoco tanto pero somos malos ¿Qué podemos jugar ahora? Ya, me escutaron solo por esos cuadros ¿Qué crees que me puedo poner? Mira, el mejor inglés del mundo entero Te amo Voy a hacer la segunda Llegado Estamos grabando ¿Qué pasó? Me dejó jugar esta partida Ya, ya 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 Hagan los chicos Hemos vuelto ¡Ajime la capuche! La niña odiata No, no puedo la polinesia, no te gusta tanto Voy, me puse esta aquí Creo que la celu es mi celu es como cierto Después nos vamos a hacer una base de almohadona Antes de De conectar la Blizzard ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Y vas a llevarlo a un montón de mi pieza ¿El luchas o no? Marti ¿Qué? ¿El luchas o no? Ehhh... Y luego a los 11 vamos a ir a un grito a tomar helado Un mil likes ¿Cierto? Es igual que parte de 4 Es como que yo pusiera Un millón de likes Y 20 mil millones de suscripciones Y hago mi segundo video Y hago mi segundo video Pégale Con 20 de madera yo aguanto mucho Pégale, 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 pégale De lado, de lado De lado Corre, agarra, pégale Agarra, pégale Pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, dale con la madera ¿Muerto? Mira, el laca Tengo miedo porque hay Ya sé que hay miedo Vente, corre, corre, corre Corre, corre, corre No te pares Pues ya me quiero parar La verdad que digo El tenerlo, digo, no puedo No, no me acordaba Tengo miedo Uy, el hole unillard Uy, esa cortina y lo mate a pico yo porque sí que le di 96 y luego le maté un picazo lo malo que ahora me falta curación porque estamos solo versus 4 de la triste historia mi primo está parado porque ya me parece esto es que yo siempre a veces cuando juego me paro me siento más libre no mentira porque me siento más cómodo porque mi hotel es muy chico y por eso a veces me paro para ver mejor me cambiaste rápido tengo men bueno aquí puse los botones que los tengo muy fuertes no mentira tengo los botones muy cerca de los audífonos por eso creo que se escucha yo estoy grabando desde la pista agarra esto me imagino que me pagan un francazo ahora de lo más normal de lo más raro esta es la nueva arma quita 46 la épica bueno bueno mi primo igual juega Fortnite ¿cierto? sí pero es muy mala porque empezaste poco a jugar pero lo bueno es que es mejor que un amigo toma que que tiraco de 6 de muerto me mató el cocinó la ruta ya ahora voy a detener el video chicos